Con las investigaciones por el caso de corrupción detectado la semana pasada en un patio de retención vehicular de la Comisión de Tránsito del Ecuador en Guayaquil. Así lo aseguraron el gobernador del Guayas, Raúl Ledesma, y el director ejecutivo de la CTE, Jimmy Negrete, durante la ceremonia de conmemoración de la entidad que hoy cumplió 71 años de creación. ¡Viva el Ecuador! La ceremonia por los 71 años de vida institucional de la Comisión de Tránsito del Ecuador fue el escenario para que el gobernador del Guayas y el director ejecutivo de la entidad aseguren que continúan las investigaciones por la red de corrupción que operaba en un canchón de la CTE en Guayaquil en el robo de autopartes. Y ese es nuestro compromiso. Cualquier persona que esté involucrada en actos de corrupción seguirán saliendo a la luz y seguirán siendo juzgadas por la justicia como corresponde. Llegaremos a los responsables y los responsables tendrán que pagar lo que se hayan sustraído en perjuicio de la ciudadanía. Los funcionarios presidieron el aniversario de la entidad que nació hace 71 años como Comisión de Tránsito del Guayas durante la presidencia de Carlos Julio Arosemena Tola y que desde el 2011 es Comisión de Tránsito del Ecuador por decreto del exmandatario Rafael Correa. Actualmente la CTE cuenta con más de 4.000 elementos, 300 de ellos son mujeres y tiene jurisdicción en 7 provincias. Y que cuenta además con diferentes unidades. Como ustedes han visto la unidad de rescate que es la unidad UREG, tenemos oficina de investigación de acción de tránsito, tenemos también unidades de transporte público, la parte netamente del control y nuestra unidad de educación vial. Aparte de eso tenemos también el grupo élite que tenemos lo que es la escolta presidencial. Con el desfile de los uniformados y de sus equipos, la institución celebró su 61º aniversario de creación. Marta Navarrete, Telerama Noticias.